Música Odio mi trabajo ¿Qué huele doña Pelos? ¿Me cobra esta coca? Eso no es una coca, coca es la que hacemos en mis tiempos para ganar dinero Estos cristales de ahora, coca like Si, 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 ya siéntese señora Colega, estoy hasta la madre Tengo muchas misiones de trabajo Me siento estresado, cansado Llego con mi hija a la casa y me vuelvo a estresar Luego le digo a mi vieja que cochemos para que se me quite y no quiere Me estreso otra vez, ya no sé qué hacer ¿Tú qué opinas? Oiga señor, no sé qué pedo Yo solamente pasaba por aquí ¿Es un espía? Creo que ya la cagué Fuga, 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 fuga Maldito trabajo, solo me explotan ¿Eh? ¡Ah! ¡Odio! ¡Ah! ¡A la verga mami! ¡Te dije que no sabía prender el boiler! ¡Ay no! ¡Mis mujeres están en peligro! ¡Wabababababu! ¡Ya llegué! ¿Están bien? ¿Eh? ¿Qué? Pinche mocosa no me estés espantando ¿Acaso quieres que me muera de locura estrés y ansiedad? Pobrecito mi elotito Voy a tener que apapacharte para que no te sientas estresadito ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero antes de besoquearte Prepara todo para mañana que vamos a salir a dar un paseo ¿Qué tal si mejor primero me besuqueas, luego te doy el masajito en la tina y después hago eso? Ania, vete a tu cuarto. Y no quiero que salgas en toda la noche. Y si escuchas ruidos así, raritos, te vuelves a dormir. ¡Ah, como cuando cantaron! ¡No, yo me doy así! ¡Ah, bueno, mimir! ¡Ay, buenos días, familia Forger! ¡Ay, cuál buenos días! Nomás andan viendo a ver qué hacemos, pinches viejas metiches. ¡Ay, pero qué vecino tan grosero! Nosotros no somos chismosas, somos espectadoras de la vida. ¡Ah, la misma gata, pero revolcada! Es como decir que mi papá es un espía, aunque más bien trabaja en la psicología. No es lo mismo, pero se parece. ¡Ay, mejor no me ayudes, pinche Ania! Como que se me antojaron unas botanitas acá suculentas. Iré a comprar al puesto de Doña Pelos. ¿Quieren algo? ¡Unos doritos! ¡Buenas tardes, Doña Pelos! Quiero unos doritos con chile, con mucho chamoy, limón, unas galletas emperador, una coca light y... ¡Aquí no vendemos coca light! ¡Aquí vendemos productos para futuros diabéticos con hipertensión! ¡Que morirán si siguen comiendo esto en los próximos años! ¡Ay, vieja wanga! ¡Solo deme mis doritos! ¡Wow! ¡Son unos pingüibabies! ¡Como el juego famoso! ¡Ay, creo que ya me hizo efecto haber comido mucho chile con chamoy! ¡Ahorita vengo, Jor! ¡Voy a sacar a los topos de su madriguera! ¡Ay, no! ¡Pobre de eso, Anastasia! ¡Sufrirá por culpa de lo que cocino! ¡Ya llegué, señor! ¿Dónde vergas estabas? Ponte a jalar que no te pagamos por ir al baño pa' que dures dos horas metido ahí. ¡Alimenta a los pingüinos y no les vayas a hacer cosas raras como la otra vez! ¿Qué les habrá hecho este güey a los pingüinos? ¡Hora de la misión! Tranquilo, pingüinito. No sé qué te hizo este güey, pero yo te voy a tratar bien. ¡A ver, a ver, que ni está bonita! ¡Mire, mire, mire! ¡Deje a ese pobre animal! ¡Sucio, depravado, profanador de especies! Eh, no entendí. ¿Contexto? ¡Claro! Tengo licencia para no darte el contexto y que te la comas sin pretexto. A ver... ¡Wow! ¡Qué nombre tan original! Pero ¿cómo sé que realmente usted es un donador de sangre hawaiano llamado... ¡McLubbin! ¡Aaah! ¡Atrapada! ¡No, espérate, pinche pingüino! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Me lagueo! ¡Me lagueo! ¡Me lagueo! ¡Me lagueo! ¡Ay, ay, suéltame, niña, suéltame. ¡Patada voladora! ¡Aaah! ¡Yay! Y en ese momento, la cara del vato sintió el verdadero terror. ¡De llor! ¡Ya! ¡Muere, perro! ¡Ay, me lagueo! Creo que me pasé un poquito de lanza con la patada, pero seguramente todavía está vivo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenido, señor! ¡Ay, no! ¡Chale! ¡Ya regresé! ¡Mi amor! ¡Anya, te traje esto! ¡Ja, ja, ja, ¡chopi! ¡Qué chido! ¡Qué grandote! ¡Señor! ¡Como que duró mucho cagando, ¿no? Se nota que la traía atrasada. ¡Pinchis viejas metiches! ¡Que les importe un culo esto! ¡Pues por eso! ¡Me importa su culo! ¡Su culo! ¡Esta noche decidí que dejaré de ver Betty la Fea y ahora solamente miraré a los pingüines de Madajascar! ¡Vaya, por fin ya va a dejar de decir! ¡Me mataron, Doña Catalina! ¡Me mataron! ¡Kowaski! ¡Opciones para esta misión perrona! ¡El cuarto de papá! ¡Pinchis chavaca! ¡Ven acá! ¡Te dije que no podías entrar a mi cuarto que está lleno de nopor! ¡Pinchis culeros! ¡Los odian! ¡Ay, no! ¡La misión corre peligro! ¡Tengo que hacer algo! Bueno, me miro bien facherita como los hombres de negro. Y yo parezco negro. De tanto trabajar sin descanso. ¡Nos vemos en la siguiente temporada! ¡Suscríbete al canal!